¿Cómo estáis vosotros? ¿Desde Puerto Rico? Desde Puerto Rico, muy bien. Estamos bien, gracias a Dios. Ya, con los toques finales. Y aquí, tomándonos una tacita de café. De nuevo. Realmente, bueno, os comento un poquito más las personas que quizás no han escuchado de nuevo café, pero creo que es difícil, ¿no? De no escuchar esta terminología por internet, porque lleváis ya, no sé, como mínimo tres años, yo creo, que hablando sobre este concepto y este proyecto. Pero para los que quizás no les conocen, bueno, yo lo que voy a comentar es que yo me recuerdo la primera vez que nosotros nos vimos en realidad fue en Colombia. Y es de ahí que empezó un poco nuestro viaje juntos. Y a partir de este momento, vosotros habéis empezado con este proyecto, con esta idea de proyecto. Pero para los que, sí, quieren saber un poco de dónde viene este concepto, en un par de palabras, ¿qué dirías? ¿Dónde viene vuestra inquietud por entrar en el mundo del café? Y sobre todo, por poner este nombre tan curioso, de nuevo café, que luego vamos a contar lo que es en detalle. Bueno, pues nosotros somos empresarios, tenemos otros negocios, y Bexayda siempre había querido tener un lugar de pastelería propio, y de ahí pues juntamos dos pasiones, lo que es la pastelería y lo que es el café. Y Bexayda siempre ha estado conmigo en los negocios, de que son, ella es la jefa, yo soy el empleado. Pero ella siempre ha estado con todos los inventos de nosotros, y pues era el momento. Y quisimos crear algo diferente, quisimos crear algo un poco, que fue una experiencia, y de ahí empieza a surgir la, qué, cómo montarlo, cómo construirlo, y somos creativos, como se han dado cuenta. Y de ahí poco a poco fue surgiendo. No nos conocimos primero en Colombia, pero por ahí vamos. Bueno, personal sí en Colombia, pero nosotros nos empezamos a diestrar aquí en Puerto Rico, con Erika Reyes, cogimos un buen curso con ella allí, en la Escuela de Barista de Puerto Rico, pero queríamos buscar nuevas fronteras. Y ahí dimos contigo en internet, y empezamos a coger el curso que tenías en internet, que es muy interesante, y de ahí brincamos a Colombia. Es verdad, sí, 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 sí. Y de ahí podemos disfrutar juntos de todos estos buenos cafés que tenían por ahí. Y para vosotros, ¿cuándo empezó a tener claridad sobre el proyecto? Porque me imagino que al principio, bueno, ¿qué combina con la pastelería? Un buen café, eso son dos pasiones vuestras, pero siempre ha sido lo que hoy está realmente, bueno, estáis ahí dentro de vuestro sueño, pero siempre ha sido así como lo habéis mandado, o ¿cómo ha empezado esta idea? Pues ha tenido quizás algunos cambios, ¿no?, durante el proceso, pero sí para nosotros es importante la educación, educarnos en el proceso. Y dentro de ese proceso, pues entra el nombre, como te dice, Gilberto, pues nos gusta estar creando cosas o inventando qué podemos seguir haciendo de nuevo. Así que por ahí también viene nuestra marca y el nombre. Y es que entendemos que tenemos oportunidades de nuevo para hacer las cosas, para reinventarnos, para muchas, muchas, muchas cosas. Así que en ese sentido, pues fuimos construyendo nuestra idea y queríamos algo bien distinto. Y dentro de lo que, dentro del proceso, pues sale el proyecto. Sí hubo unos cambios en términos, no de concepto, sino físico, por la cuestión de la pandemia y la propiedad que habíamos conseguido. Y entonces este es el resultado. Estamos bien contentos. Sí. Nosotros íbamos a abrir en otro lugar, que no era de nosotros, pero no se dio, Dios sabe por dónde nos lleva y nos trae a esta propiedad. Mucha gente dice, Diandre, usted lleva mucho tiempo con la idea, pero es que no saben el trasfondo. Y el trasfondo es que nosotros conseguimos esta propiedad. Esta propiedad lleva abandonada siete años. Y la empezamos, empezamos a construir cuando comenzó la pandemia. No había empleado, no había materiales, la propiedad, una propiedad que no es, como yo le digo a la gente, no es entrar a un local, diseñarlo y construirlo y ya. No, aquí hay exteriores, hay servicaros. Pero se hizo, que lo pueden ver en las redes, en contenedores el área de lo que es café, y en contenedores diseñados arquitectónicamente. Y pues por eso nos hemos tardado un poco. Nosotros seguimos con nuestro negocio también, que también consume tiempo, la falta de empleo nuevamente. Pero el comprar la propiedad, porque la compramos, o sea, es un proceso que es largo. Que si vemos el tiempo que llevamos, pues, claramente no ha sido tan largo. Pero, y los inventos que van a venir, van a ver unas cosas bien raras. El concepto de nosotros es industrial vintage. Va a haber mucho hierro, mucha decoración, con plumas de agua, con bombas de agua, vigas de acero, ventanas antiguas. La fachada del cuarto de tueste, las puertas y las ventanas son ventanas antiguas también. Y pues todas esas cosas toman su tiempo, pero es para brindarle a nuestro público algo especial. Ya, y es algo que vosotros, digamos, habéis construido vosotros mismos, o todas esas ideas realmente vienen por vuestra parte. Habéis ido buscando cómo encajar todo esto, o alguien ha hecho el proyecto, o cómo podemos entender esto. Para personas que quizás montan un proyecto, ¿cuáles son estos pasos que has dado para darle forma real a un proyecto de esos? Que es maravilloso. Luego lo vamos a, espero que lo podáis mostrar un poquito luego también. Pero, sí, ¿cómo has dado forma a eso? El diseño como tal, yo tengo mi vena de delineante, y lo diseñé con Belsi, y un amigo de nosotros también, Carlitos, le decimos de cariño, que nos ayudó a plasmarlo en los planos y todo, para poder presentarlo a los bancos, ¿verdad? Pero el concepto como tal, el diseño y todo es un día a día. Encontramos una pieza, la vemos, y lo que le dice en la mente espacial, rápido, mi mente empieza, y la de vez empieza a correr por todo el local, mira, esto puede ir aquí. Ok, pues vamos a hacerlo. Aquí nosotros hemos soldado, o vemos, bueno, de todo un poco. Pero sí teníamos, sí teníamos una idea, porque siempre estamos, donde quiera que vamos, estamos observando, siempre estamos observando, que hay distinto. y estuvimos construyendo nuestra idea, independientemente que no teníamos el lugar, ¿no? Este concepto que tenemos aquí, que es Servicarro, era nuestra segunda fase. Y lo tuvimos que adelantar por la cuestión de la pandemia. Así que pudimos adaptar nuestro concepto a la propiedad que habíamos conseguido. La propiedad tiene un área que es en cemento, que es una propiedad, que allá pues está lo que es la cocina de pastelería, la oficina, el almacén, el almacén seco y la nevera. Y luego tienes los dos contenedores que es realmente la cafetería. Exacto. Bueno, bien, eran dos contenedores. Nosotros, nosotros, originalmente son dos contenedores de 45 pies. Los picamos a 27 y eso sobrante salió el baño y el cuarto de tueste y en el rooftop que vamos a tener el salón multiuso. Ese salón pues se va a usar para cuando vengas para Puerto Rico para dar las clases allá arriba. Al aire libre, al aire libre. No, 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 no. Dentro del contenedor, porque hay un contenedor arriba. Ese no, ese no está listo todavía, pero se va a preparar como un salón multiuso. Ya. De ahí salen los cuatro contenedores, pero en sí, del inicio eran dos. Ya. Wow. Pero realmente es alucinante, primero, el concepto en sí, pero antes de llegar realmente a explicar el concepto y, digamos, para que las personas puedan entender cómo pueden, sí, consumir incluso los buenos pasteles y el buen café en vuestro lugar. Me gustaría que comentáis un poco sobre, vosotros habéis sacado, me imagino, que mucha inspiración y ideas viajando por el mundo, porque cada vez cuando ves las fotos en vuestro Instagram, estáis en otras partes del mundo. ¿Puedes explicar un poco para qué, para qué os ha servido el hecho de moveros tanto y conocer otras realidades y otros, sí, otros proyectos para inspirarse, me imagino? Pues es bien interesante porque cuando comenzamos a salir de la isla y podemos ver, comenzando con la diferencia de los cafés, ¿no? En términos, pues, de sabores, de otros orígenes, empiezas, en adición a las clases que hemos tomado, empiezas a existir a expandir el conocimiento. Cuando empiezas a ver todos los conceptos que hay afuera, de igual manera empiezas a expandir y entonces podemos comenzar nosotros a construir esto me gusta, esto no me gusta, esto, esto lo podemos poner así, esto yo lo hubiera hecho de esta otra manera y comenzamos entonces a construir lo que son nuestras ideas, nuestros conceptos, pero es bien importante para nosotros salir y observar. cuando estuvimos en Colombia para nosotros fue bien impresionante la parte de, que no lo tenemos aquí, pero sí fue impresionante la parte de ver lo que allá le llaman las guaguas, que aquí son las bambúas, como las construcciones, lo que se puede hacer con eso, con este material que es natural. la gente, la experiencia de compartir con diferentes culturas, que nos parecemos mucho, ¿verdad? Colombia y los puertorriqueños, pero mucha gente dice, ustedes han tenido la oportunidad de viajar, no, es que uno trabaja y guarda un poco para poder viajar, pero yo le digo, no te limites, entra al internet, tú puedes viajar el mundo por internet y aprender muchísimo y lo hemos visto en las clases. Para la pandemia, antes de seguir hablando de nuevo, para la pandemia nosotros obtuvimos un conocimiento extra brutal con todas las clases que surgieron. Yo le decía, entra, aprovecha el tiempo, no te quedes sin hacer nada ahora en la pandemia, estudia. Y así lo hicimos con todos los cursos que, bueno, ahí viene de nuevo de nuevo. Todos. Yo creo que vosotros sois los alumnos más implicados, porque realmente aparecen en todas las clases que hacemos y es realmente muy, estoy muy agradecido por esto, porque realmente es un placer también ver que hemos plantado esta semilla, ¿sí? Vosotros habéis plantado esa semilla y ahora realmente está dando, bueno, casi fruta, ¿no? Es decir, ahora el árbol ha crecido y va a empezar a dar fruta. Yo creo que va a empezar a dar fruta cuando realmente empiezan a vender y que vayan a abrir. Para los que son ansiosos ya de saber cuándo van a abrir, cómo funciona, puedes adelantar algo y luego hablamos sobre el concepto y no sé si puedes mostrarnos alguna imagen dentro de vuestra cafetería. Pues, tenemos pautado para el 15 ahora de marzo, pero cosas ajenas a nuestra voluntad de... no vamos a hablar de sobra, pero hoy vamos a lanzar cuándo vamos a abrir. Se supone que va a ser como en semana y media, dos semanas como máximo. Ya estamos, vamos a estar abriendo. ¿Estamos ahí? El primero de abril sí o sí están abiertos. Sí, sí. Oh, definitivo. Sí, sí, sí. Pero, pero ya la máquina está prendida hace tiempo, la tienen, compran café, o sea, y si nos escriben y si nos escriben pueden pasar y los atendemos, los atendemos. Cuenta para los que quizás son de Puerto Rico, ¿dónde estáis ubicados? Estamos en Guaynabo, en el pueblo de Guaynabo, estamos en Santiago Iglesias, en el 1501 de la carretera 8177. Estamos paralelos con la carretera de Los Pintros. En Google, como de nuevo Coffee Specialty, nos consiguen rápido, ya estamos ahí, hay fotos del proyecto, la gente se pasa llamándonos por Google y dicen, mira, ¿dónde están? ¿Ya abrieron? Ya abrieron. Así dice allí, dice la fecha, pero cuando guste. Hay que usar la tecnología. Hay que usar la tecnología. Por eso, el Instagram de nosotros es un poco diferente, como han podido ver. Mucha gente nos dice, no, pues que tiene que tener que colores similares, que si esto es un protocolo y, ¿sabes qué? Si hacemos eso, no somos nosotros. Y nosotros queremos dar la experiencia a la gente de cómo somos nosotros realmente. A veces tiramos like y salen horribles y los decían, mi hija me llama y me dice, papi, quita eso. Y cuando venimos a ver, son los más like, los más like que tienen. A la gente, pues, le gusta vernos como somos. Yo creo que no podemos aparentar una perfección que no existe. Así que, si nos equivocamos, pues nos equivocamos. Pasamos bien. Si estamos preparando una colada, un espresso y sale un chorro por algún lado, es la realidad. ¿A qué buen barista no le ha sucedido? Son cosas que pasan. Y eso, lo de nosotros. Esa es la autenticidad que realmente luego conectará con todos nuestros clientes y no hace falta hacer una fachada que lo que dices que no es. Haces lo mejor posible y muestras vuestro proyecto. Pero vuestro proyecto realmente tiene mucha, por eso seguramente tiene mucha alma, ¿sí? habéis podido anticipar ya desde hace mucho tiempo. ¿Puedes comentar un poquito sobre qué efecto ha tenido para vosotros empezar desde ya un tiempo con las publicaciones online? Es decir, vuestro Instagram, no sé exactamente cuántas personas ya hay. Estamos ya casi para los 5,000. 5,000. ¿Ves? Antes de abrir. Sí. Pues, mira, nosotros empezamos primero ayudando a otros coffee shops, dándoles publicidad también, así visitábamos, probábamos café, poníamos en experiencia, en prueba lo que habíamos aprendido, ayudábamos también de lo mismo que aprendimos, le ayudábamos a los otros dueños de coffee shop a cómo podrían hacer las cosas, ¿verdad? respetuosamente. Siempre eso ha sido nuestro lema que es compartir el conocimiento, siempre de nuevo. Y el que lo quiera aceptar, bienvenido. No somos perfectos, no lo sabemos todos, por eso seguimos cogiendo clases y seguiendo aprendiendo. Compartir para aprender. Sí, es bien importante, bien importante, no sabíamos de Tueste hace muchos años y salimos tostadores aquí, para que no lo sepa, tenemos nuestra tostadora de coffee tech, que la representamos aquí en Puerto Rico también, de nuestro amigo Pablo, que tuvimos también el placer de coger el curso mediante tu plataforma. Hacemos con Julián, con Paul, la gente nos ve abriendo una máquina de espresso y dice, ¿pero qué tú haces? Y yo, no, nos cogimos un curso. Oye, pero hablando, por ejemplo, de Julián, ahora me viene, ¿también en un futuro vais a poner una plantación de café o no? Porque ahí se puede, ¿verdad? Sí, en Puerto Rico se siembra café, se siembra. Nosotros estamos en San Juan y nosotros tenemos una propiedad que tiene Airbnb en Caimito, eso es Cupay, y empezamos a sembrar café allí. Vamos poco, estamos lo mismo. Como no somos expertos en esa área, sino lo que hemos aprendido de las clases, fuimos ahora a México también con Pablo y fuimos también a unas clases de siembra y con la gente y a mis amistades que ya siembran aquí en Puerto Rico, estamos sembrando en un sitio que no tiene mucha altura y mucha gente dice, ahí no se siembra café, voy a invitar a Julián a un live para que les explique cómo podemos sembrar, hacer unos micro lotes en un área que no es muy alta pero tiene un microclima bien interesante y de ahí nos estamos agarrando y vamos a hacer, ese va a ser nuestro pequeño laboratorio, el primer laboratorio de café que va a haber en San Juan, Puerto Rico y lo queremos comenzar allí. en adicción a aplicar todo lo que hemos aprendido de Julián con la parte de fermentación. De fermentación. Wow, sí, 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 pero es impresionante, realmente, yo ahora empiezo a entender realmente de dónde viene esto de nuevo porque realmente sois emprendedores matos y estáis siempre en la cabeza con qué podemos hacer de nuevo, y esto realmente es mágico porque yo creo que esto es una una cosa que muchos emprendedores tenemos de nosotros en muchas ideas pero realmente plasmarlo y ponerlo en la realidad nosotros sois el ejemplo estáis empezando con pastelería con café y luego ya empieces a tostar empieces a meter en el mundo de la producción empieces a ampliar y ver qué se puede generar a partir de ahí me parece un ejemplo extraordinario y para resumir un poquito el tema de empezar a publicar vosotros empezáis a publicar digamos compartiendo para aprender eso fue un poco el moto significa que tenéis ahora 5.000 seguidores en Instagram antes de abrir vuestro proyecto no habéis vendido todavía nada de café y tenéis estos seguidores estos seguidores digamos que una gran parte están mirando aquí los que no están pueden pulsar aquí arriba en el botoncito para seguir a nuevo café pero la interacción con los seguidores digamos cómo ha ido has notado que las personas empiezan a preguntar o empiezan cómo cómo puede imaginar si los los años antes de empezar la cafetería sí cómo fue la interacción con las personas mira tú sabes que nosotros comenzamos el Instagram en el en diciembre del 2018 cuando nosotros hicimos un viaje por la parte este de Estados Unidos hicimos como un coffee shop trip y ahí abrimos la página y y ha sido bien chévere porque hemos visto cómo cómo hemos crecido en todos los ámbitos no educativo en la interacción con las personas el networking que hemos podido verla ir creando de muchos sitios pero la interacción con los con los seguidores pues es como es como hasta diferente porque nos comentan nos hacen preguntas cuando se hace algún video pregunta mira ¿dónde está eso? eso no parece de Puerto Rico es llevarle a ese seguidor cómo tú vas a hacer un café simplemente sencillo que no es complicado la gente dice no pues yo estoy ahorrando para comprarme una máquina de expreso no te compliques con 30 dólares o menos tú puedes hacer tu café y poco a poco te vas haciendo de tu calle pero otra de las cosas que siempre posteamos pues educar a nuestros seguidores ¿verdad? de lo mismo de cómo hacer hasta hemos tirado live de cómo soldar de hace poco hace poco tiramos de cómo montar una trampa de grasa y me escribían mira de verdad que yo no sabía otro me escribió y me dijo mira yo chequeé la mía y la mía la montaron al revés ¿sabes? que son cosas que la gente a veces no comenta o no lo tira en las redes porque el sitio o por la imagen de la trampa de grasa eso estaba sucio pero es educar compartir el conocimiento como siempre decimos y esa ha sido esa interacción entre los seguidores de nosotros y nosotros sí esto realmente es impresionante y bueno recomiendo a todos que hagan algo parecido que se inspiren en vuestro ejemplo porque anticipar es una de las cosas más importantes en cualquier proyecto y si tú lo puedes anticipar poco a poco y crear la comunidad también es otro concepto clave en cualquier proyecto y si alguien está pensando en montar una cafetería o cualquier proyecto en el sector de café es importante que empiecen a publicar lo que están haciendo y que de esta manera puedan aprender ellos mismos y también tener más claridad sobre el concepto vamos a hablar sobre vuestro concepto porque es algo muy innovador de hecho es algo que aquí en Europa creo que no hay ninguno de estos primero porque por el concepto de los de los contenedores eso está realmente muy muy bien visto pero segundo es una idea también de take away muy muy potente puedes hablar un poco sobre esto cómo estáis viendo esto el hecho de que sí está pensado para estar sentado ahí pero sobre todo también para para llevar ¿verdad? sí va a haber diferentes métodos de cómo tú vas a poder consumir el Cervicarro en Guaynabo como en Guaynabo como café de especialidad pues somos los únicos que tenemos al Cervicarro entras por un lado pero desde que entras al Cervicarro estás viviendo experiencias estás viendo cosas diferentes vamos a tener unos QR donde tú vas a poder escogerlo el QIWAR lo venimos hablando no sé si recuerdas desde Colombia desde Colombia vamos a poner el QIWAR en la bolsa para que la gente vea ese capicultor siempre hemos creído mucho y ahora para la pandemia explotó el QIWAR todo el mundo tiene el QIWAR pues es darle esa experiencia, darle información desde que tú entras por el cervicar ese va a ser un método, el otro tenemos las personas que que entran caminando que igual lo pueden comprar para llevar o vamos a tener tres áreas donde se pueden sentar las personas, tenemos una terraza al frente tenemos un patio en la parte de atrás y tenemos arriba el busto y como somos así en lo que seguimos hablando vamos a caminar ahí está, venga un tour por de nuevo café y si quieres profundizar un poco en este concepto de cervicar porque esto es algo que ya existe entonces allá pero quizás con otros tipos de café y otros tipos de proyectos porque aquí lo vemos mucho como solamente para fast food y para, sabes, tipo comida muy rápida pero nunca lo he visto en el tema del café pero ahí sí que es más común sí, 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 aquí es común el cervicarro quizás no para no tanto para café sino para la comida rápida pero entendíamos que era un que era un asset que iba a ser bien importante para nosotros en nuestro concepto en el área sur está Friends Cafe también tiene un contenedor como cervicarro en el área norte después de la pandemia también abrieron dos pero en el área de San Juan que es la área metro en el área metro pues no lo que tenemos es los Starbucks que tiene café pero café café de especialidad pues somos los únicos aquí en Puerto Rico que cuestan su café en el mundo en el mundo yo creo pero bueno habrá que verificarlo no me puedo decir eso todavía pero pero es un mundo donde si vas a poder gozar y vas a pasarla bien y bailar salsa así es y quieres cómo entran por la calle mira esta es parte del frente esto es un área aquí donde se va a poder estar donde se va a poder sentar la gente todavía faltan detalles en los carros no habría el portón completo pero van a entrar por aquí van a poder ver el área arriba es la terraza que es el ruto que chulo los carros todavía aquí tenemos varias cosas que vamos a sacar que son otras áreas donde va a estar ahí aquí bien importante y es para para los para los que estén pensando en un concepto siempre tenemos que tener un menú antes de donde la gente ordena aquí vamos a tener tres áreas vamos a tener el QR allá al frente donde ya tú vas a poder coger el menú vas a tener otro menú aquí y donde tú ordenas que va a ser en estas pantallas que están aquí directamente tú mismo no aquí tú vas a llegar y aquí tú vas a interactuar con la persona que está adentro pero ya cuando tú llegas a este punto ya tú sabes que vas a ordenar y entonces lo que estamos buscando es estratégicamente pues no que la fila se vaya moviendo más rápido y no y no se nos estanque pero ahí la la interacción es por vídeo entonces bueno aquí va a ir unas gráficas una gráfica luego queremos poner una pantalla donde tú vas a poder ver al 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 cajero que es el que te está cogiendo la la orden ah sí estos son pues diseños seguimos por acá y por aquí tú sales va por aquí va a ir saliendo entonces ya te han hecho el pedido ya te están trabajando con tu café y ahí llegas trabajando esto es una obra de arte que se hizo de puertas y ventanas antiguas esto vamos a hablar luego esto tiene que ver con la con la pandemia y aquí está la ventanilla del cervicarro donde la persona recoge y luego pues sale por ese portón que siempre está abierto ¿verdad? salen por ahí wow entonces si vamos rápido vamos rapidito por aquí para adentro esto implica ya de primera vista de que necesitas un servicio muy 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 rápido sí se ha se ha trabajado en el área de la cocina teniendo en mente todo eso y ahí la famosa puerta verde es del del tostado ¿verdad? sí vamos a por aquí como si estuviéramos entrando bueno estamos entrando a pie aquí ya empezamos la experiencia vamos aquí aquí está la máquina expreso aquí está la entrada y salida tenemos aquí el cuarto de tueste y por ahí seguimos para el patio esto aquí va a ser un área de estar este techo lo diseñamos nosotros son granos de café la luz proyecta y los granos se ven en las mesas en el piso bien interesante aquí tenemos tenemos por aquí plantas tenemos comestibles venta entonces este rótulo cuando la gente está en blanco cuando la gente lo vea en rojo es que estamos tostando ah ok que bueno así saben que hay que hay que hay que hay que hay espectáculo sí aquí va entramos aquí va a estar el área de pastelería esa es la esquina de la producción de pastelería aquí hay unos monitores donde va a estar los menús el área de frappe que está allá y el área de barismo que es esta área que está aquí donde vamos a tener los filtrados expresos etc wow impresionante vamos rapidito por acá en 10 segundos el patio felicidades realmente está yo ya casi me siento ahí en casa porque ya he visto tantas fotos y tantos videos vuestros que que casi sueño sueño con un nuevo café aquí en aquí en España aquí estamos subiendo y nos quedamos aquí ratito aquí estamos en el rooftop ¿cuánta capacidad tienes de personas para sentar? aquí tenemos alrededor de como de 75 personas más o menos entonces esto que está aquí el otro plazo de vagón que es el que vamos a habilitar para que sea un salón multiuso que chévere sí y ahí me imagino que en vuestra tierra en Puerto Rico aquí hay personas que preguntan dónde están en Puerto Rico siempre hay calor ¿verdad? la temperatura es agradable todo el año aquí no tenemos invierno aquí las las estaciones no son marcadas aquí la temperatura siempre está como en 80 grados por decir un número regular podemos ir más arriba podemos ir un poquito más abajo pero el local el local está en un sitio que que no interfieren los vientos o sea que es bien fresco y donde estamos en CUP y que tenemos que estamos sembrando café que tenemos un Airbnb a eso ahí es bien fresco ahí en Navidad hay que usar abrigos y estamos a 20 minutos de donde está el coffee shop super aquí hay Laura que pregunta si tiene redes sociales de café sí se llama The Nuevo Café y ahí pueden encontrar a ellos impresionante de verdad yo tengo un par de preguntas más como para cerrar esta conversación lo primero que has mencionado algo de la arte sí sobre la pandemia es decir no sé qué exactamente querías decir con esto para compartirlo y también otra pregunta tenía un poco más sobre la carta de café pensando en la temperatura en el clima allá qué tipo de café estáis proyectando que se va a vender cómo se adapta un café el ambiente de café en vuestra en vuestra área cuáles son las costumbres un poco para saber esto y así conocemos un poco de cultura cafetera de Puerto Rico y sí espero que también podré ir muy prontito pero primero estas piezas de arte cómo las habéis conseguido o creado creado son piezas son piezas que nosotros hemos ido guardando a través de los años porque son piezas antiguas y como queríamos que el concepto fuera industrial antiguo pues nos dimos a la tarea de seguir guardando piezas y de ahí entonces surge la hora mientras hablamos vamos a ir bajando por el ruido de los carros que a veces esta hora está bien transitada le saluda le saluda a Julián también que dice que ya quiere ir para allá bienvenido bienvenido Julián que se te aprecia como siempre traemos una persona Julián cuando vayas a México pásate por ahí seguramente está cerca del grupo y ya parte de la familia porque los consideramos parte de la familia así que de aquí entramos el área de tueste como dice Bexy las artes siempre nos han gustado el almacén va a haber un área que es para crear arte es un espacio que a mí siempre me ha apasionado trabajo con arte hace muchos años y lo tenía dormido esa área de mí hace muchos años y Bexy va a tener su arte que es el área de la pastelería su cocina especializada en eso y yo voy a tener mi área de arte de creación soldadura pintura etcétera con lo que hablás con lo otro que nos preguntaste de la temperatura en Puerto Rico y la cultura de tomar café en Puerto Rico me atrevería me atrevería a decir que la cultura de café especial en Puerto Rico está no está llegando a media ¿qué está en nosotros el seguir educando a la gente a qué tomar un buen café hay gente que viene aquí que me dice yo no tomo café y yo le sirvo que es una de las cosas que inventamos cuando vinimos de Colombia el colbrú de nosotros que lo hemos especializado y lo mezclamos lo empezamos a nosotros nos gusta hacer muchas mezclas hay gente que dice que el café no se adultera pero mira ¿y por qué le echas leche? ¿sabes? es lo mismo pues entonces vamos a echarle otras cosas nosotros tenemos un colbrú que lo han visto en las redes que es exquisito que lo mezclamos con jugo de parcha maracuyá y jugo de china naranja con hielo y es espectacular la gente que no toma café yo le digo toma pruébalo si no te gusta lo deja y se chupan hasta el hielo es una de las opciones que tenemos por la cuestión que estábamos hablando del clima porque el puertorriqueño le gusta tomar café durante todo el día y en las tardes para las tardes calurosas pues es una es una de nuestras opciones el café el colbrú con jugo lo mismo lo mismo que las coladas hemos hemos educado ¿verdad? al consumo de de V60 de Chemex y le decimos a la gente disfrútate siéntate déjalo enfriar para que tú veas como tu paladar que eso también es un mito no que cuando se enfría se pone más más dulce no el café es el mismo lo que pasa es que aprendí por ahí en un curso con King Oswald ¿tú lo conoces? que es lo que sentimos en la boca ¿verdad? el caliente pues aunque esté dulce no lo vamos a sentir y cuando la gente lo deja enfriar y va percibiendo esas esas notas como van endulzando dicen wow verdaderamente esto es una experiencia correcto sí sí pero me gusta que menciones este concepto de mezclar jugos por ejemplo con café porque lo vi también una vez en México y otra vez en Brasil también lo vi con jugos de naranja por ejemplo mezclando con café y realmente es algo que sí que tiene mucho potencial es decir hay algo ahí que es refrescante sí quizás no notarás tanto el sabor intrínseco del café pero sí que el café te da este punch que necesitas para sí para disfrutar de esta bebida compleja y si lo balanceas muy bien puede ser muy muy agradable yo ya tengo muchísimas ganas de probar vuestras creaciones y aquí había una pregunta de nuestro compañero de tu compañero de clase que preguntó si como hace ahí calor me imagino que le ha venido la pregunta si la sala de tueste está acondicionado sí sí aquí tenemos tenemos aire acondicionado en el área de tueste y tenemos aire acondicionado dentro del café dentro del café tenemos aquí aquí tenemos este es nuestro mi pequeño Disney World tu laboratorio es nuestra primera máquina de tueste que es una B-Mor que con esa nos inventamos algo que lo compartimos con Paul que eso podemos hablar luego porque esa tiene un problema en el enfriamiento y nos inventamos una malla bien sencilla y solucionamos ese problema ah mira cool sí entonces pero esto hablaremos en otro momento porque yo ya en dos minutitos tendré que entrar en otra en otra sesión porque pero bueno estoy muy 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 curioso de todos estos inventos que de hecho se puede ver todos en vuestra en vuestra Instagram todo lo que estáis haciendo todo lo que estáis compartiendo realmente es muy muy bonito y yo tengo una última última preguntita para personas que son empresarios emprendedores has mencionado varios proyectos has mencionado así como está en vuestra mente siempre pensando qué podemos hacer de nuevo qué podemos hacer de nuevo y de nuevo interpretando de diferentes formas pero cómo lo haces cuál es una recomendación que podrías dar para nuevos emprendedores de proyectar sus ideas de hacerlo realidad de tener varios proyectos con vosotros tenéis varios negocios puedes decir algún sí algún consejo ahí aparte de mantenerlo todo mantenerte siempre súper feliz y con esta aire bailando y disfrutando de cada momento creo que ese es uno de los secretos que ya estoy descubriendo que tenéis pero aparte de eso también hay otra otra cosa que podrías compartir para nuevos emprendedores nosotros tenemos un norte y el norte de nosotros lo decimos siempre es nuestro dios y siempre con él de la mano y segundo una hermosa esposa ¿ora? Yo el apoyo ¿verdad? sí que son emprendedores que son pareja ¿no? porque hay emprendedores ¿verdad? que están solos pero el apoyo quizás a ti mismo de ti a ti mismo el no perder el gozo independientemente cuál sea la situación en la que estemos pasando a lo mejor siempre nos ven riendo y eso pero eso no nos ha quitado el gozo el educarse es muy importante la inversión porque el gasto es inversión en educarse en lo que quieras emprender y contactarte las personas idóneas personas que tengan tu mismo pensamiento con personas que te puedan ayudar y que te puedan apoyar yo creo que y un pequeño mensaje para los y no son no son competentes siempre compañeros y es que de nuevo es su casa aquí es para nosotros aprender y enseñar y a los que están comenzando no pueden escribir nosotros los ayudamos en lo que esos que hemos pasado para que nos pasen por y que no se quiten verdaderamente esto es un mundo es lo que gente quieran siempre busquen gente que les dé la mano no 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 si si creen en su idea siempre insistan y nada lo mismo compartir conocimiento nos hace grande cada día siempre de nuevo es nuestro tema muy 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 bueno aquí dice me encanta su equipo dice ahí está seguramente el secreto este brillo que tenéis vosotros a la hora de montar estos proyectos y de compartirlo con con vuestra comunidad y si a todos los que vivéis en Puerto Rico que que conozco más personas ahí el mundo de café sí que está empezando a moverse mucho también pero bueno sí que pueden encontraros en de nuevo café y sí yo me quedo con este mensaje de seguir intentando de nuevo seguir retomando después de una digamos un quizás a veces momentos más complejos pero retomarse empezar de nuevo todo esto realmente es un un mantra que todos los emprendedores nos tenemos que decir todos los días no quiero perder la oportunidad y para dar las gracias nos acabamos de llegar de nueva york había un grupo grande de puertorriqueños que estaban compitiendo en latear danny quedó en cuarto lugar y la representación que hubo estuvo muy buena guillermo perdón guillermo y la pasamos espectacular no quería perder este momento para felicitarlo a todo el equipo de puerto rico somos así somos así somos así de de alborotos bueno oye me gustaría voy a hacer una fotica ponte guapo así pon los guapos así 3 2 1 go bien super bueno de esa ida y Gisberto nos vemos de nuevo en otra sesión porque hay muchas cosas por hablar ahora nos toca entrar en nuestro en nuestro curso incluso entonces nos vemos ahí también y un abrazo a todos los que si habéis estado aquí compartiendo este ratito con de nuevo café un abrazo y nos vemos muy muy prontito chao chao gracias aquí los esperamos gracias Kim nos vemos de nuevo